La Biblia Buenas noches hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Una vez más, le damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí, delante de ustedes, con un mensaje de parte de Dios. Antes de iniciar, quiero que oremos y que entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te doy gracias, Padre, por usarme, Padre. Gracias por poner tu palabra en mi boca, porque yo sigo confesando tu palabra que dice que yo abro mi boca y tú la llenas con tu palabra. Ten claro en el nombre de Jesús que esta palabra viene de ti y que llevará un propósito, porque tu palabra misma dice que tu palabra no regresa a la silla, sino que cumple el propósito para el cual fue enviado. Gloria a tu nombre y quédate en medio de nosotros para que tú seas el centro de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, nosotros muchas veces nos quejamos de las imperfecciones que tienen los demás hermanos, los hermanos de la iglesia, y nos quejamos porque se nos olvida que nosotros somos pecadores salvos, pero en un proceso de santificación. Y como somos tan diferentes, vamos a tener choques, vamos a tener diferencias, vamos a tener problemas hermanos, porque reaccionamos, todavía no hemos aprendido a controlar nuestras emociones, sino que reaccionamos de diferentes formas. Enojados, molestos, incómodos, de muchas, de muchas formas, que bueno sería que nosotros reaccionáramos como dice la palabra, porque en la palabra tenemos toda la información que nosotros necesitamos para vivir. Y fíjense que en la Biblia hay, yo llegué a contar 59 versículos, probablemente hay más, pero yo conté 59 versículos que todos tienen una frase en común y es los unos a los otros. Por eso el título de esta predica, de esta enseñanza, yo la llamé los unos a los otros. Y el propósito de esta predica es que nosotros podamos entender, que podamos comprender de qué forma el Señor quiere que nosotros nos miremos, nos tratemos, nos consideremos los unos a los otros. Esa es la clave, los unos a los otros. Somos hijos de Dios, todos, sin excepción. Los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios, se nos ha dado esa potestad. Entonces debemos de tratarnos de una forma especial. Vamos a ver algunas, no puedo todas, estudiarlas todas por razones de tiempo. En alguna otra oportunidad vamos a ver otras, pero vamos a tratar de estudiar algunas actitudes que nosotros debemos de tener en nuestra relación con las demás personas. No tanto, no, perdón, no solo de la iglesia, sino que con todo el mundo en general. Vamos a ver en primer lugar el amor. Y vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 13, los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En este conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Miren, aquí el Señor nos dice un mandamiento nuevo os he dado, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos, no que nos armemos, sino que nos amemos. Y sabe que me intrigó esto, porque esta misma frase de que nos amemos los unos a los otros, está 21, hay 21 versículos en el Nuevo Testamento que habla de eso. ¿Usted cree que eso no nos dice algo? Es de mucha importancia para Dios que nosotros nos amemos los unos a los otros, tal como Él nos ha amado a nosotros. Y luego hay algo bien importante, que dice que vamos a ser reconocidos como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, si nosotros nos amamos los unos con los otros. Fíjense que, leyendo, me di cuenta que este mandamiento el Señor Jesús se lo dio a los discípulos en la última cena. Fue como una despedida. Cuando el Señor iba a pasar todo lo que tenía que pasar, empezó a darles instrucciones a sus apóstoles. Y yo me imagino como un papá que va de viaje y le empieza a dar instrucciones a sus hijos. Pórtense bien, cuídense, cierren la puerta, revisen aquí, revisen allá. Pues el Señor Jesús les dejó este mandamiento. Amense los unos a los otros. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a amarnos los unos a los otros. Fíjense, hermanos, que debería, y digo porque no siempre es así, pero debería ser una característica de los cristianos el amor mutuo. El amor de unos hacia otros. Mío hacia ustedes, de ustedes hacia mí. Entonces, hermanos, pero ese amor mutuo hacia todos los demás viene porque Cristo, porque el Señor nos amó a nosotros primero. Dios nos ama a nosotros y nosotros, como estamos llenos del amor de Dios, deberíamos de amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Dios no nos ha dado un amor a cuenta gotas, ha derramado, está pero al tope el amor de Dios para con nosotros. Y entonces, si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos amar a los demás. Todo es importante, hermano, la familia, el servicio, los mandamientos. Pero al Señor le importa de una manera especial, de una manera única, el amor, el amor, hermanos. Y amarse los unos a los otros no es opcional, hermano. No es si yo quiero o si yo siento. No, es un mandato, es un mandamiento. No es cuestión de que si a mí me aquel me simpatiza y lo tengo que amar o a este no porque a este no me... No, no, no. Es un mandamiento. Y si nosotros no amamos, estamos desobedeciendo a Dios. Eso es lo triste. Mire que Juan 15, 17 dice, esto me llamó mucho la atención. En Juan 15, 17, Él le dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando. El Señor da un mandamiento y es categórico. Él no dice si te sientes bien, si quieres amar, si puedes amar. No, Él dice, esto os mando, que se amen los unos a los otros. Hermano, y es que amar los unos a los otros tal vez no sea fácil. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque yo tengo que amar sin excepción. Tengo que amar a todos. No solo a aquellas personas por las cuales yo siento una simpatía espontánea. Me nace amarlos. Hay personas que es tan fácil amarlas, ¿verdad? O sea, habemos otras que cuesta un poquito más que nos amen. Pero la orden, el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Fíjese que si usted ve en 1 Pedro 4, 8, dice que el amor cubre multitud de falta. Si usted ama, usted no se va a estar fijando en los errores, en los defectos, en cómo camina, en cómo viste, en cómo habla, en cómo come. No, ¿por qué? Porque el amor que usted tiene va a cubrir multitud de falta de todos los demás, no solo de una persona especial, de todas las demás personas. Mire, y aquí quiero leer, y me dio mucha tristeza leer este versículo, porque el no amar a otra persona cristiana, hermano, es pecado. Sí, así como lo oí, es pecado. Y está en 1 Juan 3, 14, 15. Escuche o lea usted ahí en su Biblia con atención estos dos versículos y se va a dar cuenta que sí, que es pecado, si nosotros no amamos a otra persona cristiana. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Miren, hemos pasado de muerte a vida. Entonces, como estamos en vida, en vida en Cristo tenemos que amar. Y si no amamos, si aborrece, dice ahí la palabra, a su hermano es homicida. ¿Y quién es un homicida? Uno que mata, uno que le quita la vida a otra persona. Y dice allí en la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que no tendrá vida permanente con el Señor. Entonces, hermano, recuerde esto. El no amar a otro cristiano es pecado, hermano. Y la palabra de Dios dice que él, que el Señor no va a tener por inocente al culpable. Así que tenemos que tener mucho cuidado con el sentimiento del amor, pero de un amor fiel, de un amor verdadero hacia nuestros hermanos. Quiero mencionarle algunas características del amor de Dios. En primer lugar, el amor de Dios es incondicional. Romano 5.8 dice que aún siendo pecadores, Dios murió por nosotros. En segundo lugar es, el amor de Dios es sacrificial. ¿Qué quiere decir? Que él, siendo inocente, que no conoció pecado, él se hizo pecado por nosotros. Hizo un sacrificio por nosotros. Lo dio todo por nosotros. Entonces, el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios tiene la capacidad de perdonar. Efesios 4.32 Este que le dije de que es sacrificial está en 2 Corintios 5.21. Usted lo puede leer ahí en su Biblia. También tenemos que el amor de Dios tiene la capacidad de perdonar. Está en Efesios 4.32. Dice que nosotros debemos perdonar a todos los demás así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y el amor de Dios es para siempre. Hermanos, en Romanos 8.38 está una listita. Ahí dice que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Entonces, hermanos, el Señor espera que de esta misma manera, que Él nos ama y que nos va a seguir amando. De esa misma manera deberíamos nosotros de estar amando a todos nuestros hermanos y hermanas. Usted me puede decir, y yo lo acepto. Yo incluso hace mucho tiempo lo pensaba de esa forma. Yo decía, pero ¿cómo voy a amar yo a alguien que no conozco? Alguien que no sé quién es. Alguien que no sé de dónde vino, que no sé qué sentimiento. Y me hacía miles de conjeturas. Porque no es fácil amar. En lo natural es imposible. Pero nosotros tenemos un Espíritu Santo, hermanos. El Señor nos ha provisto de un Espíritu Santo. Y para amar así, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Dice que en Filipenses 2.13 dice que Dios produce, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros, es un versículo que lo repetimos y que lo decimos con una gran facilidad. Y lo oramos, lo declaramos, lo profetizamos todo. Pero estamos permitiendo que Dios promusque en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, hermano. Entonces, en nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder amar de la forma que Dios quiere que amemos. Pero tenemos una bendición, tenemos un Espíritu Santo. Y el Señor es tan bello, tan hermoso, tan cuidadoso, que Él nos pone el mandamiento. Pero junto con el mandamiento, nos da el poder para cumplir con ese, para que podamos cumplir con ese mandamiento. Y solo con el amor de Dios en nuestros corazones, es que nosotros podemos amar, podemos perdonar, podemos llevar la vida que Dios quiere. Por nosotros mismos, hermanos, olvídelo. No podríamos sentir esa clase de amor, hermano. Pero Dios nunca nos manda, nunca nos dice que hagamos algo, si Él no nos provee de la fuerza, del poder para que hagamos eso. Entonces, si el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, es porque podemos hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Podemos hacerlo. No es imposible porque tenemos ese poder grande. Otra de las actitudes que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras relaciones, es el de perdonarnos, perdonarnos. Por favor, leeme Efesios 4.32. Antes de ser delignos unos como otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios, también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, miren, seamos benignos, perdonándonos, me quiero referir a eso, a que seamos perdonadores, perdonándonos, dice, los unos a los otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Hermanos, nosotros ya fuimos perdonados por el Señor Jesús. Los pecados anteriores a nuestra conversión fueron perdonados. Y de nuestra conversión para adelante, cada pecado que nosotros confesamos, el Señor los perdona. Y Él es tan bello que dice que los echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, si nosotros recibimos un perdón tan grande, ¿por qué no podemos perdonar a los hermanos? Fíjense que los cristianos somos llamados a la reconciliación. Dice la palabra en 2 Corintios 5.18 que el mismo Señor nos dice que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce y el Señor sabe que nos vamos a distanciar, que van a haber diferencias, que van a haber enojos. Pero el Señor dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que vivir reconciliados. Tenemos que estarnos reconciliando continuamente, hermanos. Nosotros tenemos que perdonar, necesitamos perdonar a los demás y también necesitamos recibir el perdón. Mire que estaba leyendo yo 2 Corintios 2.7 y me gustó porque aquí Pablo dice, a él le hicieron algo, una ofensa. Pero Pablo dice, en 2 Corintios 2.7, me gustó la nueva versión internacional, y dice que Pablo le da la orden de que perdonen y que consuelen. Perdonando y consolando, dice, mire, dice, para no ser consumidos por la excesiva tristeza. Para no ser, esto me dijo a mí, que cuando usted no ha perdonado o cuando usted no ha sido perdonado, usted se siente mal y usted se llena de tristeza. Entonces, Pablo recomienda que sea perdonado y consolado para que no haya en su corazón una excesiva tristeza. Y mire, hermano, en Dios no vas a decir solo, no, yo no me quiero vengar, ni ando buscando venganza, sino que nosotros nos debemos de esmerar por tener un corazón dispuesto a perdonar. Tener un corazón dispuesto, determinado a perdonar. El perdón es una determinación, es una decisión. Yo sé que este es un tema del cual se nos ha hablado en infinidad de veces, pero el Señor me dio a mí este tema, y por eso yo lo estoy compartiendo. Le vuelvo a repetir a Efesios 4.32, que perdonemos, dice la palabra, tal como Cristo nos perdonó a nosotros. Y hay otra cosa sobre el perdón. El perdón no es opcional, hermano, como todos los mandamientos del Señor, no es opcional. Y sabe que la falta de perdón es algo que nos va a ir destruyendo a nosotros mismos, de adentro para afuera. Adentro empieza eso, en el corazón de no querer perdonar. Y usted empieza a tomar actitudes feas, por no decir otra palabra. Y eso se va saliendo de nosotros. Y cuando acordamos, estamos llenos de amargura y estamos contaminando a todos los que están a nuestro alrededor. Fíjense que Colosenses 3.13 dice, sean tolerantes los unos con los otros. Perdónense como el Señor les ha perdonado a ustedes. Ya es la segunda vez que se repite. Y fíjense que se me había olvidado comentarles que este versículo sobre el perdón, usted lo encuentra en el Nuevo Testamento 34 veces. Por ahí usted deduzca la importancia que Dios le da a esto. Mire, Colosenses 3.13 dice, perdónense como el Señor ya les ha perdonado a usted. Hermano, hermana, si nosotros recordamos el precio que el Señor Jesús tuvo que pagar para que nosotros fuéramos perdonados, ¿cómo es que nosotros no podemos perdonar? ¿Cómo es que vamos a vivir con eso en nuestro corazón? No, no quiero, no puedo perdonar. Pero el perdón es una decisión. Y usted no perdona si es que no perdona. Y no perdona porque no quiere, no quiere hacerlo. Hay muchas cosas que impiden el perdón hasta que uno se deja manejar por el Espíritu Santo y se da cuenta de que no estamos agradando a Dios. Entonces uno empieza a desligarse y a perdonar y a dejar ir todas esas cosas. Y es que, hermano, hermano, hay algo bien claro. Pero perdonar no significa borrar la herida. Ahí va a quedar porque usted tiene una mente y tiene unos recuerdos. No se va a estar acordando, pero sí se puede recordar. Entonces, perdonar no significa borrar la herida. Ni tampoco significa fingir que no fui herida, que no fui golpeada. No, eso no es perdonar. Perdonar significa que yo ya no tengo la ofensa contra el ofensor. Ya me olvidé de ello. Ya no estoy ahí pensando en que me dijeron, en que me hicieron, en que no me hicieron o en que no me dijeron. Ya, la ofensa ya está ahí, pero yo ya no voy a estarla recordando. Y lo que es peor, recordándola con dolor, con tristeza, con rabia, con frustración. Entonces, perdonar significa que la ofensa ya no la tengo yo contra el ofensor. Yo me puedo encontrar con la persona y saludarla y todo como que si tal no ha pasado nada. Yo he perdonado ya la deuda. No una deuda material ni económica, ¿verdad? Sino que la deuda de la ofensa. Y con toda la intención del mundo, yo he decidido liberar, librar al que me hirió. He decidido dejar libre a esa persona, dejar ir a esa persona. Porque cuando usted no perdona, hermano, usted está atado a esa persona. Y a veces la persona ni cuenta, se da, y usted sigue ahí dándole vueltas al mismo tema. Entonces, perdonar es intencionalmente dejar ir, dejar en libertad a esa persona. Hermano y hermana, yo en esta noche le quiero hacer dos preguntas. Si después de estas dos preguntas ya no quiere seguir escuchando el mensaje, ojalá que no, que lo terminemos hasta el final porque yo sé que viene de parte de Dios. Pero le voy a hacer dos preguntas. La primera es, si hay alguien a quien usted necesita perdonar, ¿cuándo lo va a hacer? Se la repito. Si hay alguien a la que usted necesita perdonar, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a perdonar a esa persona? Y la segunda, si hay alguien a quien hemos ofendido, hemos dañado, ¿cuándo le vamos a pedir perdón? Si usted necesita perdonar, ¿cuándo va a perdonar? Y si usted necesita pedir perdón porque ha ofendido, ¿cuándo va a pedir ese perdón? Cuando nosotros perdonamos, hermanos, nosotros crecemos espiritualmente. Nosotros podemos crecer espiritualmente cuando nos liberamos de ese malestar, de esa incomodidad, de esa barrera que nos impide caminar, que nos impide seguir, que nos impide avanzar. Entonces, hermanos, en esta tarde yo le pido en esta noche perdón, perdonemos, perdonemos a todos. Hoy deje que el Espíritu Santo le recuerde a usted y le diga, Julano, Mencano, ojalá que la lista no sea larga, que sea corta, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que avancemos. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón yo no avanzo en mi carrera espiritual? Y muchas veces es porque no hemos querido perdonar, porque estamos enfrascados en el orgullo, en el que dirán, en el capricho, no, no lo perdono, no quiero, no es. Entonces, esa es la actitud correcta, hermano. Usted y yo tenemos el mandato del Señor de perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros, de esa manera. Otra actitud, otro mandato, mejor dicho, que el Señor nos ha dejado en su palabra es soportarnos los unos a los otros. Efesios 4.2 Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, con toda humildad y mansedumbre, soportados los unos a los otros en amor. Fíjense que yo estaba buscando la palabra soportar. ¿Qué quería decir soportar? Porque es una palabra que resulta un poquito como que pesadita, ¿verdad? Pues ni modo, te tengo que soportar. Y no creo yo que eso sea la voluntad del Señor. Entonces decía que la palabra soportar viene del latín soportar, que es soporte, apoyo, llevar algo de abajo para arriba. Cuesta, ¿verdad? Si yo quiero levantar esto y esto fuera pesado, este jarrón, y lo quisiera levantar, me costaría. Entonces es soportar. Dice que soportar es llevar una carga, es sufrir, es resistir, es aguantar, es tolerar. Todo eso quiere decir soportarnos. Pero no tenemos que soportar hermano y hermana. Ay, aunque nos cueste, es un poco difícil, pero no imposible porque yo vuelvo a lo mismo. Tenemos un Espíritu Santo y Él nos capacita para eso. Ya se lo dije anteriormente. El Señor nos da un mandamiento, pero juntamente con el mandamiento, el Señor nos da el poder para poder cumplir con ese mandamiento. Cuando nosotros hablamos de soportarnos, nosotros estamos en una posición de igualdad ante Dios, como cristianos, como hijos de Dios, todos somos iguales. El pastor lo dice, que una vez que nosotros entramos a la iglesia, todos somos ovejas. Unas negras, otras blancas, unas manchaditas, pero todas somos ovejas. Ahí no hay distinción de ninguna clase, ni por posición económica, ni intelectual, ni de ninguna clase. Todos, hermanos, somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, en base a esto, a que todos soamos iguales, la Biblia nos exhorta a que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros. Hay situaciones que son un poquito difíciles de soportar, ¿verdad? Un jefe, un maestro, un dolor, una situación, por ejemplo, ir al médico. A mí no me gusta, lo tengo que soportar, ¿verdad? Una actitud, una palabra, son situaciones que hay que soportarlas a veces. Pero en la iglesia estamos llamados a soportarnos, hermanos. No hay elección, no hay otra forma más que soportarnos. Y el soportarnos, hermanos, no es querer estar bien con unos, pero mantenernos alejados de otros. No, es todos en unidad, en armonía. Va a haber diferencias, claro que las van a haber, porque somos diferentes, no somos robots. Pero nosotros tenemos que soportarnos en amor. Cuando el amor de Dios está en nuestros corazones es fácil, hermanos. Ahora, cuando no tenemos el amor de Dios, sí, es cuesta arriba. Es una orden el soportarnos, hermanos. Y esto nos obliga a aguantar las pruebas de las relaciones humanas, hermanos. Las relaciones entre los humanos no son fáciles. Nadita les fáciles. Pero como somos cristianos, como somos hijos de Dios, tenemos que cumplir con este mandamiento de soportarnos. Y no debemos ni de impacientarnos, ni de contrariarnos, hermanos. Ay, cuando hay gente que le dice cosas a uno, que se enoja, que se molesta. Ahora, soportemos en amor, tolerémonos, digamos, bueno, no sé por qué estará esa persona así, sus razones tendrá, pero mi obligación, mi deber es soportarlo, y eso hago, y lo hago en amor. Para soportar, hermanos, nosotros necesitamos una doble y especial porción de paciencia. Este mensaje es conmigo. Una doble y especial porción de paciencia. Una actitud de tolerancia, hermanos. De tolerancia y de amor hacia los demás. Paciencia, tolerancia y amor son básicos para que nosotros nos podamos soportar. Dice la palabra en lo que leímos ahí, que es con paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Pero esa paciencia tiene que ser real, no una paciencia fingida, que estoy, ah, sí, 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 pero por dentro estoy como una olla de presión. ¿A qué hora se va de aquí? ¿A qué hora deja de hablar? ¿A qué hora deja de molestar? No, una paciencia real, una paciencia duradera. Algo que sea real, que sea vivo en nosotros, en nuestros corazones, hermanos. Soportarnos, hermanos, no es fácil, no es fácil. Pero también, como Dios ya nos dio, el Espíritu Santo lo podemos hacer por amor, en amor. No porque ni modo, ya no me queda otra alternativa, ya no sé qué más hacer. No, es por amor, amor. Por amor, el Señor nos dio a su Hijo. Mire que es como nos soportó el Señor. Y como nos sigue soportando. Qué paciencia la del Padre para con nosotros. Entonces, por amor, hermanos, nada de lo que alguien nos haga nos va a irritar, nos va a sacar de nuestras casillas, nos va a hacer desistir de soportar a la gente. No, nada, no importa. Aunque nos ofendan, aunque nos dañen, aunque nos lastimen, jamás vamos a sentir para esa persona otra cosa que no sea amor y tolerancia. Tenemos que aprender, hermanos. Esta es una tarea dura, sí, pero tomados de la mano del Señor lo podemos hacer. Soportarnos, hermanos, es aceptar, aceptar, querer a los demás como ellos son, no como yo quisiera que fuera, o como usted quisiera que fuera, ¿verdad? Porque mire que soportarnos es ponerse en los zapatos de la otra persona, comprender a esa otra persona, tenerles paciencia, hermanos. Y tenemos que aprender a soportarnos. No hay otro remedio más que soportarnos. Y para terminar, quiero hablar de servirnos. Este es otro mandamiento que el Señor nos da y que lo tenemos que hacer los unos a los otros. Galatas 5.13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, me interesa esa parte final. Servíos por amor los unos a los otros. La palabra servir viene del griego douleus, que quiere decir ser esclavos. Servirnos los unos a los otros significa eso. Lo que hemos estado en doctrina intermedia, hemos estado estudiando esto. Significa que somos esclavos los unos de los otros, hermanos. Pero no en ese sentido de que así vas a hacer esto, hazte lo otro, cumplí con esto. No, somos esclavos por amor, por amor, hermanos. Y esa idea a nosotros no nos gusta de ser esclavos, de ser siervos. Preferimos decirle, ah, no, yo le sirvo al Señor. Porque el Señor dio todo por mí. ¿Sí? Está muy bien, perfecto, sírvale al Señor. Pero sirvámonos los unos a los otros. Porque también el Señor nos manda eso. Mire, si nosotros servimos de forma voluntaria, pues resulta más fácil servir así. Porque al final fui yo quien escogí servir. La idea salió de mí. Pero cuando ya se nos impone, ¿verdad? Cuando es que yo tengo que servir a otra persona, tengo que cumplir con lo que otra persona quiere, los mandatos de otra persona, y ahí, hermanos, la cosa se pone color de hormiga. Y necesitamos ahí una, un poco más de gracia, de humildad y de sumisión. Pero mire, hermano, hermano, nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesús. Marcos 10.45 dice que él vino a servir, no a ser servido. Entonces, tenemos un ejemplo claro en el Señor Jesús. Él es, tiene, tuvo, cuando estuvo aquí en la tierra esa categoría de siervo. Y él no perdió nada. Al contrario, el Señor lo exaltó hasta lo sumo por esa categoría que tuvo. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos la obligación de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo vamos a amar al prójimo? Sirviéndole, hermano, sirviéndole. ¿Cómo vamos a servir? ¿Dónde? Eso depende del nivel de obediencia que nosotros tengamos, de los dones, de los talentos, de las habilidades. Pero en el lugar donde se espera que usted sirva con todo y a manos llenas, es en la iglesia. Si el Señor Jesús nos ama tanto, que está dispuesto a ser nuestro siervo, ¿no deberíamos nosotros imitarlo a Él? ¿No deberíamos de tener esa actitud de servicio hacia los demás, al necesitado? Tenemos un buen ejemplo. Y mire, con esto termino. Galatas 5.15. Este versículo a mí me dio, wow, una sensación de, como de, ¿qué le digo? De tristeza, de pena, porque oiga lo que dice Galatas, Galatas, perdón, 5.15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ay, mire lo que dice, porque si os mordéis y os coméis los unos a los otros. Voy a confesar que es un versículo que yo no lo había leído, o si lo había leído no me acuerdo. Pero cuando dice que en vez de servirnos los unos a los otros, nos comemos y nos mordemos a nosotros. A nosotros mismos, hermanos. Yo me imaginaba ir mordiendo a alguien, comiéndome a alguien. Y no es que literalmente voy a ir a pegarle una mordida o que me lo voy a comer. No, es espiritualmente. Cuando yo empiezo a quejarme, a hablar mal, a murmurar, a criticar a esa persona. Yo estoy mordiendo, yo me estoy comiendo a esa persona. Pero lo triste es que al final del versículo dice que nos vamos a consumir unos a otros. Prácticamente es como que no vamos a existir como hijos de Dios. Nos vamos a consumir, nos vamos a deshacer, nos vamos a destruir, hermanos. Y el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que nosotros tengamos vida eterna en el cielo juntos. Y que alcancemos esa estatura del varón perfecto. Que vivamos en paz, que vivamos en armonía. Que nos amemos, que nos perdonemos, que nos soportemos. Que nos sirvamos los unos a los otros. Por razones de tiempo, yo voy a dejar esto a este nivel. Pero al principio yo le dije que eran actitudes que están en la palabra de Dios, en las epístolas. Y le decía yo que yo encontré cincuenta y medio de versículos en el Nuevo Testamento. Probablemente hay más, incluyendo el Antiguo Testamento, que no lo leí, solo busqué en el Nuevo Testamento. Y le voy a leer solo para su información y tal vez usted se anima a estudiar. Si no todas, por lo menos alguna de estas actitudes que van los unos a los otros. En todas va a encontrar usted la expresión. Mire, debemos servirnos, someternos, saludarnos. No mentirnos, enseñarnos, confrontarnos, edificarnos, exhortarnos, amonestarnos, no hablar mal, no quejarnos, confesar los pecados, orar, de un mismo sentir, hospitalario, aceptarnos y preferirnos los unos a los otros. Todo esto, toda esta lista está ahí en las epístolas. Y usted las puede estudiar, usted las puede investigar, las palabras que significan, que quieren decir, para que usted vea en cuánto le estamos fallando al Señor. Que sea este un tiempo de reflexión. Estamos casi a punto de terminar un año, un año que no ha sido fácil. Y de iniciar un nuevo año con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios. Y yo creo que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y deberíamos de poner en orden nuestras vidas. Es tiempo de cambiar muchas, muchas actitudes. Y aquí están. Si ustedes quieren, en algún momento yo se las puedo enviar, se las puedo dictar y las podemos estudiar también. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios porque el Señor ha hablado en esta noche. Ha hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas para que nosotros podamos llevar una vida cristiana realmente agradable delante de los ojos de Dios. Y en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en donde nos movamos, que nosotros demos testimonio de que realmente somos cristianos. Amado Padre Celestial, te damos gracias esta noche. Bendecimos esa santa palabra, esa palabra que nos hace libres, que nos limpia, que nos purifica, que nos exalta, que nos levanta, que nos transforma, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, Tú conoces nuestro corazón. Y sabes, Padre de la gloria, que te amamos, que te necesitamos, que somos menesterosos de Ti, de Tu presencia en nuestras vidas, Padre, pero que te fallamos en muchas áreas, Padre, que todavía no hemos podido superar. En esta noche, Padre, las ponemos delante de Ti, cada uno de mis hermanos y hermanas, mi persona, Señor, las ponemos delante de Ti, Señor, reconociendo que somos necesitados de Ti, Señor, que necesitamos cambiar, que necesitamos, Padre de la gloria, darle vuelta a la página y escribir en una nueva página, Señor amado, una vida de victoria, una vida de poder, una vida tomada de Tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche hemos estudiado algunos mandatos Tuyos, Señor, que debemos cumplirlos los unos a los otros, los unos con los otros, Padre. Padre, falta mucho por estudiar, Padre, pero gracias porque Tú me diste en esta noche este tiempo para compartir con mis hermanos. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, infinitas gracias, Padre. Recibe toda la honra, toda la gloria y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Hermanos, buenas noches, muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Gracias por esta palabra que espero haya sido de edificación en sus vidas. Les esperamos siempre y reciban un abrazo, les amamos mucho. Buenas noches. Iglesia de Cristo y Benecerte Uchigalpa presentó La Biblia, Palabra Viva y Eficaz.